El tiempo no ayuda Síguese en mi mente para tu fortuna O mi mala suerte Te diré las cosas y de propia boca Si me ven llorando Es porque tú has sido mi primer derrota Hígado me falta y me sobra alcohol Me parten el alma con cualquier canción Tóquele la banda a la que yo más quiero Que si muero de algo que no sea de amor Mejor En la borrachera quedo Y aquí ves este trago Por mí y por aquellos Que siguen sufriendo por un querer Que feo se siente Cuando no te quieren Y eso al corazón le es muy difícil de entender Y aquí ves este trago Por los dolidos Los soldados caídos en la guerra del amor Que vaya bien lejos La que no me quiso Con todo el alcohol Que pienso tomarme Por mi santa madre Te lo juro que te olvido Y aquí ves este trago Por mí y por aquellos Por mí y por aquellos Que siguen sufriendo por un querer Que feo se siente Que feo se siente Cuando no te quieren Y eso al corazón le es muy difícil de entender Y aquí ves este trago Por los dolidos Los soldados caídos Los soldados caídos en la guerra del amor Que vaya bien lejos La que no me quiso Con todo el alcohol Que pienso tomarme Por mi santa madre Te lo juro que te olvido Por mi santa madre